hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo activar el autocomplementar contraseñas en nuestro dispositivo android, iniciamos para esto nos tenemos que dirigir a los ajustes del teléfono así que yo desplazo la barra de notificaciones y presionamos el engranaje que tenemos en la parte superior luego buscamos aquí entre todos los ajustes el que nos dice idioma y entrada aquí como vemos puede cambiar en muchos dispositivos aquí por ejemplo yo lo tengo en administración general y aquí está donde dice idioma y entrada entonces presiona ahí y ya estaría en este ajuste si es que no lo encuentran pueden utilizar la lupita pueden presionar aquí la lupita y pueden escribir idioma y entrada o algo similar por ejemplo pueden escribir idioma nada más y buscan el que diga idioma entrada porque puede decir introducción del texto puede ser similar vamos a presionar este y estaríamos en el mismo apartado donde dice idioma y entrada entonces presionamos esta opción y aquí también va a variar un poco dependiendo del dispositivo móvil pero la opción que tenemos que buscar es donde dice servicio de auto rellenado me aparece aquí pero ustedes puede aparecer como rellenar automáticamente o les puede aparecer como servicio de auto complementado aquí como ven me aparece el servicio de auto rellenado entonces tiene que buscar algo similar en este caso me aparece servicio de auto rellenado presionamos y aquí como ven yo tengo como tengo un móvil samsung me viene con samsung pass pero aquí el que el que les recomiendo es utilizar el servicio de google ya que podemos sincronizar con nuestra cuenta de google tanto en nuestro navegador como en nuestro móvil se van a mantener las contraseñas actualizadas entonces presionamos y aquí vamos a seleccionar el servicio podemos obtener otra aplicación la otra aplicación que les recomiendo que pueden utilizar es one password es muy buena y segura en este caso yo voy a utilizar google y aquí nos dice que si estamos seguros de que es confiable la aplicación ya que estas son nuestras contraseñas como les menciono las más seguras son hasta el momento google el de samsung se tiene un móvil samsung y one password yo les dejaré un link para que se puedan descargar esta aplicación así que le damos aquí en aceptar porque tenemos que estar seguros y aquí ya tendremos activado el servicio de autorrellenado ahora al escribir cualquier contraseña nos va a autorrellenar nuestras contraseñas aquí por ejemplo lo voy a aprobar con una aplicación que es esta y veamos que a la hora de colocar mi usuario ya me aparece aquí el autorrellenado me aparece aquí administrar contraseñas entonces ya estaría completamente activado entonces al presionar me dice que se requiere autenticar aquí me pide la huella la coloco y ya me colocaría la contraseña como vemos ahí ya estaríamos utilizando el servicio de google para autorrellenar contraseñas bien así que me voy a salir de acá porque ahí ya estaría iniciando la sesión bien así que esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir el vídeo con todos los amigos suscribirse a este canal activando la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós e